bueno andrés andrés quien habla pues habla tu batrac me va atrás padre mi bata pues mi bata que me la acabo de dejar acá en el ingeniero el lim a como estás tú hombre muy mal muy mal muy enojado contigo muy enojado contigo eres una cruz una cruz que es una cruz pues tú eres sancharbel no sancharbel tu eres verdad respeta señor sancharbel santo libanés te dolió lo que te dije no le duele a todos los libaneses el santo libanés es bien ratero pues hombre igual que tú va a ser ratero sancharbel santo y corrupto y el cuerpo como el día que murió no se pudre será es el santo de la anticorrupción mira qué bueno que me llamaste lo primero que te voy a preguntar vas a votar por mí voto secreto señor voto secreto señor porque voy a decir por quién voto voto secreto entonces me hablas me hablas mañana es andrés me habla mañana por sabe por qué cuelga mi teléfono andrés cuelga mi teléfono te voy a correr el teléfono hago una 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 plaza slim en donde están los pinos vas a ver dónde despachas voy a construir nuevo aeropuerto sabes cuántos ambos va a tener nuevo aeropuerto va a tener como 10 ambos señor 10 ambos mucho centro telmex mucho centro telmex mucho slim factor para que adelgacen las gordas van a ser más empleos más empleos va a haber más empleos más empleo va a haber va a haber mucho para meseras de sandbox mucho para empleados de telmex de ventanilla y mucho de su empleo seguro seguro va a haber universidades va a haber escuelas va a haber parques va a haber todo eso a ver dónde vas a poner el arrancar presidencial señor no está usted diciendo voy a vender el avión presidencial ni trump tiene pues bueno una cosa es que yo lo diga abiertamente pero otra cosa es que yo te lo diga a ti vas a vender o no vas a vender el avión señor siempre te contradices es una cosa que solamente yo voy a saber cuando llegue la presidencia de la república señor no hago hangar presidencial no gasto dinero en el presidencial entonces entonces para qué tú andas diciendo mentira que voy a hacer el nuevo aeropuerto y que y que voy a dar millones de empleos y que voy a resolver la señor no es mentira ya está la obra avanzada ya hice carpeta y ya puse mira una plancha de cemento muy bonita y porque eso no me lo había dicho a mí no no le usted los periódicos no ves a mí yo no leo los periódicos tú me tienes que mandar todos los papeles a mí ya te había dicho yo soy hombre muy ocupado hombre más rico del mundo tiene mucho que hacer mucho que hacer mucho dinero que hacer no señor yo doy empleo creo clase media no 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 voy a creer voy a crear crecer crecer clase media viejo aeropuerto donde estaba viejo aeropuerto vas a hacer crecer la mano de obra barata pero la vas a hacer que crecer un nivel más alto y según tú vas a poner este a un aeropuerto y una ciudad vas a poner sangros por una bonita señor muy bonita ciudad se va a llamar ciudad slim una ciudad muy bella y muy hermosa se va a llamar ciudad slim y el aeropuerto se va a llamar san charbel san charbel que no es el santo de los rateros no señor es malverde tiene que ver malverde con líbanos vas a hacer un harem es lo que me estás queriendo decir vas a hacer un harem ya lo dice señor ya no invito no 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 me vas a invitar a mí no no comparto entonces son para mí bueno lo que yo te estoy diciendo para que me escuche ya no me avientes tanto chorón mareador y no te voy a dejar hacer el aeropuerto por dos cosas puerto se hace señor se aeropuerto no se hace por sarchar de él va a ser presidente de macuspana a ver cómo le vas a hacer me vas a quitar la la silla o cómo le vas a hacer se lo embargo señor todo me deben todo me deben pues entonces me siento en él me siento en la tierra me siento ahí donde se hacen los hoyos siéntese usted en un nopal pero no prohíbe aeropuerto en lo en nopal ya lo traigo aquí en la mente en aquí en el cerebro lo que te estoy diciendo es cómo le vas a hacer con el impacto ambiental señor me confunde usted con claro yo no hago que llueva señor al ingeniero por eso renta un avión y avienta y polvos mágicos para que llueva cómo le vas a hacer para que el sufuelo no se hunda póngase usted al día en la tecnología hay maneras de provocar lluvia pero no necesitamos provocar lluvia en aeropuerto por cierto hablando de tecnología me vendiste un celular que ni siquiera sirve la pila no señor dónde está factura que usted compró negocios ni ni siquiera ni siquiera el cargador sirve es más los datos te los traga rápido 20 pesos le pongo y solamente le aplastó le aplastó un botón y ya y ya se ya se tragó todo no señor señor producto es limpio buena calidad buena calidad buena calidad muchos de esos tercer buena calidad ayer estaba diciendo que tú que todo iba a salir bien que los empleos que no pasaba nada que el impacto ambiental pista de aterrizar iba a ser grandiosa que el aeropuerto iba a ser de los más novedosos de todo el mundo es puro choro tuyo verdad no no señor ya vea usted obra avanzada invito a ver obra avanzada a ver es muy importante aeropuerto tiene que ver desarrollo nacional porque embajado tal gordo todavía no sé señor todavía no sé depende que dicen candidatos que dicen candidatos bueno pues entonces ahí te atiendo después después de que sea presidente de la república acaba de quedar sin teléfonos a nivel corto teléfono y tú te acabas de quedar sin aeropuerto el aeropuerto va a ser va a ser para los colectivos pues hombre el aeropuerto se hace señor como que yo soy carlitz slim público va a hacer el aeropuerto ahí nos vemos o 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